Hola chicos de Música, Talento, ese sí, soy de vuelta, Alexandro Yucuño y me encuentro con un actor de primera, con Alex Glúas, cuéntame, ¿cómo te va? Bueno de ahí todo bien, en este momento, en este evento, viendo como dan muchos premios a muchos artistas del Ecuador y bueno aprovechando esta gala de premios vine a promocionar una rascadita de Alex Glúas que estamos en la parte de afuera con esa promoción Ay que increíble mi querido Alex, pero tú tienes muchos proyectos, sé que estás participando para ingresar a una novela Bueno sí, ese es uno de los proyectos que tengo, hay otro canal dominio también que está interesado, entonces hay que ver que realmente escojo para mi ingreso, por lo que estoy, bueno que tengo que llegar a un cupo de 2000 dólares mensual Entonces tengo que ver cuál es la mejor opción en mi vida para ver cómo recaudo esa plata Hablando de todo, de lo que acabaste de mencionar, cuéntame, ¿cómo vas con eso? ¿Vas bien? ¿Cómo está el proceso legal? Bueno yo lo que siempre digo, no, en oración la bendición de Dios se hace ver, me pone personas en el camino y para qué, vamos muy bien, poquito a poquito que se coge 400 en mi negocio de, digamos 400 en el negocio de comida, 100 en las rascaditas en lo que estoy, 200 por acá con mi trabajo de presentaciones, entonces poco a poco si vamos llegando a ese cupo de los 2000 dólares ¿Tú crees que tú te adaptes al papel de Giovanni López? Bueno la verdad, viendo las redes sociales, viendo las redes sociales que sube el mismo programa en contacto, sí mucha gente pide a Alex Cluas, Alex Cluas, Alex Cluas, pero bueno ya depende de directores, directores y parte de la producción de Coavisa a ver quién escogen pues no Así es mi querido Alex, éxitos en tu carrera, en tus proyectos, esas fueron palabras de nuestro querido actor Alex Cluas Con cámara de David Piñerrera, reportó para Música Talento EC, Alexandra Vicuña